Yo estoy muy contento que el Ministro de Agricultura haya cogido un planteamiento que le hice yo de crear esta mesa de trabajo. Yo tengo la impresión, ojalá me equivoque, pero como muy bien usted señala, aquí se le ha traspasado la responsabilidad de los productores y claramente si el precio de la remolacha está bajando, diga ¿qué estímulo voy a tener yo para sembrar más remolacha? Si cada vez me van a pagar menos. Por consiguiente, lo que el JANSA ha pedido, que aumente el precio del azúcar internacional, tampoco va a ocurrir. Y que aumente la superficie, tampoco. Entonces, estamos ante un hecho evidente, una muerte anunciada, que es el cierre de la planta JANSA. Entonces, lo que tenemos que hacer, por cierto, que esa mesa de trabajo haga todo lo que está a su alcance para evitar aquello. Pero felizmente el Ministro de Agricultura también acogió un segundo planteamiento mío, que es que inmediatamente él pusiera a sus técnicos a estudiar un programa de reconversión productiva. Es decir, que los agricultores que salgan de la remolacha sepan que van a tener un apoyo técnico, crediticio, para dedicarse a otro cultivo.